7 toros que son únicos en el mundo Número 7. Texas Longhorn. Esta raza desciende de una mezcla entre una raza de Iberia y una raza de la India, y fueron algunos de los primeros animales traídos a América del Norte por los europeos. El cuerno largo es bien conocido, por eso el nombre de la raza. Los cuernos pueden crecer hasta 7 pies de punta a punta, y a pesar de los cuernos intimidantes, son bastante tranquilos e inteligentes. También son conocidos por su diversa coloración, y pueden ser de cualquier color o combinación de colores, pero las mezclas de color rojo oscuro y blanco son las más dominantes. Número 6. Ankolewotusi. Como para no ser superado en el campo de los cuernos gigantes, el Ankolewotusi es una raza originaria de África. Los impresionantes cuernos de esta raza pueden crecer hasta 8 pies de punta a punta. Proporcionalmente, parecen imposiblemente grandes, pero tienen un propósito práctico. Los cuernos grandes se utilizan para dispersar el calor, y también actúan como armas intimidatorias para alejar a los depredadores. Número 5. Angus. La raza Angus fue importada por primera vez a Victoria, Kansas, desde Escocia en 1873, desde que se convirtió en la raza de ganado de carne más dominante en los Estados Unidos. La asociación Angus afirma que el ganado Angus, y Angus Cross, representa más del 60% de su ganado comercial. Para calificar como carne de vacuno certificada de Angus, los animales deben cumplir con 10 requisitos estrictos, que incluyen el color de la piel, el veteado y el tamaño de la costilla. Número 4. Hereford. Después del Texas Longhorn, el Hereford se convirtió en la raza de carne estadounidense dominante. Originalmente importados de Hereford Sear, Inglaterra, en 1817 y extendiéndose con los colonos mientras cercaban el oeste americano, el Hereford se hizo popular por su temprana madurez y eficiencia. Hereford siguió siendo la raza dominante durante la década de 1960 y sigue siendo influyente en muchos programas de cruzamiento. Número 3. Cebu. Lumboso y lleno de baches de una manera diferente es el toro de Cebu. Los Cebu son un tipo de ganado procedente del sur de Asia. Se han desarrollado en razas más específicas, y llegaremos a una de ellas pronto, pero la raza Vosindicus, es de las principales. Esta raza se identifica fácilmente por la joroba prominente en sus hombros, así como por la papada o piel holgada que cuelga de su cuello. Entre la joroba extra alta del hombro y el cuello colgando extra bajo. El perfil es inconfundible. Número 2. Limousin. La raza Limousin es originaria de las antiguas provincias de Limousin y Marche en el centro de Francia. Los criadores franceses pusieron mucho énfasis en un cofre profundo, una línea superior fuerte, una cabeza de cola bien colocada y cuartos traseros fuertemente musculosos. El resultado fue un animal eficiente, resistente y adaptable, muy adecuado para la producción de carne. Importada aquí desde 1971, la raza Limousin, músculo y eficiencia, se ha criado con la raza Angus, veteado y rasgos maternos, para crear el popular híbrido, Limflex. Número 1. American Brahman. Otra raza específica de Cebu es el Brahman americano, que tiene la joroba del hombro distintiva y la papada prominente, así como algunas características interesantes propias. Eso incluye algunas orejas inusualmente largas. No son tan largos como el hindú brasileño, que tiene las orejas más largas de cualquier raza de ganado de carne, son lo suficientemente largas como para dar a la raza una apariencia casi de cabra a primera vista. El peso que tienen los Brahman machos está entre los 800 y los 1000 kilos, mientras que las hembras tienen pesos que oscilan entre los 500 y 700 kilos. No son tan largos como para dar a la raza de ganado 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 de gan